Y las cartas están echadas. El Parlamento Británico ha rechazado que el Reino Unido se retire de la Unión Europea sin un acuerdo de salida. Y también ha impedido que prospere una moción para extender hasta el 22 de mayo el plazo de salida original pautado para el 29 de marzo. El Parlamento también ha aprobado la definitiva salida de la Unión Europea para 2021. Pero para hablarnos de esto vamos con nuestra compañera Claudia Rebaza hasta Londres. Ahí nos ampliará esta información. Buenas tardes, Claudia. Bueno, la pregunta que nos hacemos es cómo se va a concretar este retiro de la Unión Europea y cuáles serían las expectativas para la primera ministra, Teresa Meyer. Adelante, Claudia. Gracias. Saludos. Hola, saludos, Rey. Es la pregunta del millón de dólares. Este escenario político, esta crisis política se acentúa cada vez más y el escenario se ve mucho más complicado. Es un territorio totalmente desconocido. Lo que sí hemos podido saber esta noche, Rey, es que, como tú lo decías, el Parlamento, la Cámara y los Comunes, por más aproximadamente una hora de votación han decidido rechazar que el Reino Unido se vaya del bloque europeo sin ningún acuerdo. Han sido 321 votos a favor de esta moción, 278 en contra, una mayoría bastante importante. Ahora, hay que aclarar que este voto es una recomendación. Si es que esto procede, todavía necesita ser ratificado por el gobierno británico y también por la Unión Europea para que sea legalmente aprobado. Pero el voto y la decisión es fundamental para lo que puede ser el futuro de Brexit. Un mensaje también muy significativo para el liderazgo de Teresa Meyer y su intento por tratar de aprobar su acuerdo. La primera ministra se dirigió a los parlamentarios luego de los resultados de esta votación, otra derrota para la primera ministra en esta semana. Y dijo que pidió a los parlamentarios encontrar una solución, encontrar una alternativa para poder salir de esta crisis política. Meyer aclaró que aunque este voto ha sido muy significativo, como te decía, tiene que convertirse en una ley y para eso necesitamos la aprobación del gobierno británico y de la Unión Europea. Ahí es donde viene el siguiente voto, el siguiente paso, que es, Rey, me dicen que tenemos las declaraciones de la primera ministra Teresa May hace unos momentos. Escuchemos primero. No creo que ese fuera el resultado adecuado, pero la Cámara de los Comunes debe enfrentar las consecuencias de la decisión que acaban de tomar. Orden, agradezco a la primera ministra por lo que dijo, orden, señor Corbyn, gracias, señor presidente de Cámara, esta noche. Esa fue Teresa May hace unos minutos luego de esta votación, una nueva derrota para el acuerdo de la primera ministra. Y ahora la pregunta es, ¿cuál será el siguiente paso para poder salir de esta crisis política que se acentúa cada vez más, Rey? Claudia, ¿y el jueves qué podemos esperar allá en el Parlamento Británico, de acuerdo con tu experiencia? O sea, ¿qué escenario podríamos ver? El voto está previsto para el día jueves a las 5 de la tarde, hora local. Los parlamentarios votarán por pedir la extensión del artículo 50. Esto quiere decir que el Reino Unido no se vaya de la Unión Europea el 29 de marzo, como se tiene previsto, en 16 días. Si esto se aprueba, y es lo que se espera, de acuerdo a los cálculos que hemos hecho con las declaraciones de los diferentes grupos políticos, si esto se aprueba, tendrían que todavía, tendríamos que esperar la respuesta de la Unión Europea, si es que ellos están dispuestos a aprobar esta extensión. Hay que recordar, Rey, que este es un divorcio entre dos partes. Estamos hablando que la parte británica tiene muchos problemas en casa. La Unión Europea, por otro lado, ha sido muy decidida desde el primer minuto de negociaciones. Han estado muy respetuosos, como dijo Michael Barnier esta mañana, el negociador de la Unión Europea. Ellos esperan que Gran Bretaña pueda tener un plan y luego lo aprobarán. Todavía tenemos que esperar a qué pasará ese voto en la Cámara de los Comunes este jueves, Rey. Pero el resultado del voto de esta noche es muy significativo y otra derrota para la primera ministra, Teresa May. Rey. Así mismo es. Pues hay que estar muy atento en lo que pueda pasar en las próximas horas, sobre todo, como tú dices, este jueves. A ver qué es lo que pasa. Gracias, Claudia. Y para seguir hablando de este tema, vamos con Alejandro Chalona, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Centro de Estudios Europeos. Está aquí en el estudio. Gracias, doctor, por estar acá con nosotros. Bueno, lo que hemos visto en este momento, una situación bastante compleja. Un rechazo de salirse sin acuerdo. ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Cómo lo ve? ¿Y si era la mejor salida? Si era la mejor salida, después de un ciclo de cerca de tres años tratando de aplicar el artículo 50 para decir, vámonos ordenadamente, un nuevo acuerdo. Y, desde luego, esto demuestra que está partida la opinión pública y también el Parlamento en relación a las consecuencias que pudo haber tenido el salirse sin acuerdo. Sin embargo, tampoco soslayan que los dos intentos anteriores de un acuerdo firmado con los 27 por parte de May también fracasara. Entonces, en esa lógica, el escenario va a ser establecer un marco de prórroga, ganar tiempo, porque hay que acomodar varias pesas. La frontera irlandesa, el tema de la famosa cláusula de backstop, de una medida precautoria para no levantar físicamente la frontera, fue, en mi opinión, pequeña parte de Waterloo del fracaso de May para firmar el convenio. El segundo tema es la incertidumbre de los sectores económicos británicos, como son las asociaciones de empresarios, las centrales obreras, que evidentemente sienten que están perdiendo más de lo que puedan ganar. Y tercero, me parece que, evidentemente, el futuro de la debilidad política de Tereza May y su futuro en relación a que, uno, dice que no se reelige, dos, está llamando Jeremy Corbyn, el depositor laborista, a que se llame a elecciones, porque esto va a reacomodar las fichas. De tal manera que, en un escenario inmediato, podríamos ver cosas inéditas, como un nuevo referéndum, o hasta ese punto, yo creo que sería... Porque, en este ciclo, hubo gente que ya se ha arrepentido de haber perdido con el no al Brexit, y habría que analizarlo a fondo. Pero ahí hay una historia que tenemos que acabar de contar. ¿Cuál es esa historia? Yo creo que la manipulación de la voluntad política en relación a cómo se contrató a Cambridge Analytica para generar el sentimiento nacionalista, ir a favor del Brexit, en la coyuntura de mediados del 2016, dejó fuera a muchas voluntades jóvenes y gente que sí se sentía europea en la lógica de sus beneficios, y que, en mi opinión, confundió a la sociedad y obligó a un parlamento a empujar de manera radical esta salida, y van a caer dos ministros. Ya cayó Cameron, y yo desde ahora predigo, voy a predecir, que va a caer May. En esa lógica, la recomposición de la voluntad política podría llevar a un nuevo referéndum para que finalmente no se vaya. Ahora, entonces, hipotéticamente, si se llegara a hacer un nuevo referéndum, ¿la historia sería totalmente distinta? Claro, porque una razón, el referéndum per se no es vinculante legalmente. Entonces, el Parlamento lo que tenía era una obligación frente a la voluntad popular de respetar el resultado, pero ahora podría reconsiderar y tendría que haber sendas campañas para volver a pulsar si la mayoría de la sociedad británica e inglesa se quiere salir o se quiere quedar. En mi opinión, se vuelve a medir, yo creo que ganaría una permanencia en la Unión Europea, y por lo tanto, el Reino Unido podría, de manera lineal lateral, desistirse del artículo 50 y decirle a la Unión Europea, ya me arrepentí. Doctor, y tomándole la palabra de lo que hablaba, de que está en juego, por ejemplo, la reacción de la primera ministra, lo que me llama la atención, entonces, ¿en qué falló? ¿Se falló su estrategia? Porque no la fue bien para nada. Yo creo que el primer fracaso fue la audacia en 2013 de Cameron, su corregional retori o conservador, de aventarse este tema. Cuando fracasa ante la posibilidad de que no saliese de la Unión Europea, es decir, que el no albrexil triunfara, dimite, entra Teresa May, y Teresa May siente que trae un plus ahí en las encuestas coyunturales, pero yo creo que pierde de vista factores como los unionistas en el caso de Irlanda del Norte, pierde de vista sectores muy importantes de la sociedad como los jóvenes y algunas cámaras de comercio e industriales, que con el paso de los días y del tiempo le han demostrado en el cabildeo con el Parlamento Europeo que tiene que ver con la actitud de muchos miembros del Parlamento de haberse dividido inclusive entre sus propios aliados para decir, no, no queremos tu acuerdo, es un acuerdo que nos deja desventaja, no representa el interés nacional británico, por lo tanto nos vamos a unir. De hecho, aplican un compromiso llamado de Mold House, donde se unen eurosépticos y simpatizantes y simpatizantes de la permanencia en la Unión Europea, y dicen, tu obligación ahorita para que no rompas la unidad británica es negociar una prórroga para ver si esto sigue siendo viable. Van a, yo creo, votar mañana una prórroga de un año, y desde luego mi opinión es la actitud de Bruselas va a ser, reabramos la mesa de negociación, porque al final no se trata de que sea una mesa de perder, perder. Por eso, en ese año pueden pasar muchas cosas. Muchas cosas, incluyendo un nuevo referéndum. El referéndum, el referéndum que usted está hablando. Sí, porque ha habido por ahí cifras que hablan de que si los jóvenes que les dieron like en su momento a permanecer o al no alberxig hubieran votado físicamente en urna, no se hubiera dado este escenario, pero vuelvo a reiterar, esa historia se sigue escribiendo, hubo errores estratégicos de los promotores de la permanencia en la Unión Europea en la coyuntura del 16. Porque evidentemente aquí todos pierden. Aquí todos pierden. O sea, es un divorcio donde todos pierden. Sí, pero como dice el soneto... No es que yo me quede con las cosas y aquel no, sino que... Pero aplicando el soneto, si todos pierden, los dos perdemos. Pero de los dos pierdes más tú, Reino Unido, que yo, Unión Europea. ¿Por? Porque finalmente el que hubiera ahorita una unión aduanera y una renegociación va a generar una serie de trabas a los flujos de bienes, personas, servicios y capitales entre Reino Unido y la Unión Europea, donde está calculado los costos los va a cargar el lado británico y no el lado de la Unión. O sea, entonces en esa prórroga yo creo que la decisión se va a inclinar a otro escenario. Digo, si es que piensan como usted lo está viendo. Yo creo que sí, porque finalmente lo que hubo detrás del Brexit y el sí al Brexit fue toda una exaltación sentimental de... Anti-Unión Europea, anti-globalización, anti-migratoria y precipitada. Y ganaron, quizás, ganaron pírricamente porque no era la mejor salida. Y no es que yo esté del lado de la Unión Europea, pero me parece que el Reino Unido tiene demasiados lazos durante todos estos 46 años como para de la noche a la mañana pensar que puede irse solo en el marco de la globalización. Entonces, esta historia no está escrita. No está escrita. Va a pasar algo que realmente a lo mejor nos deje un poco con la boca abierta sorprendidos. Nos va a dar mucho trabajo a los analistas como tú y yo. ¿Ah, sí? Doctor, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Era Alejandro Chanora, profesor de la UNAM, del Centro de Estudios Europeos.